Ya no me devuelvo, ah, 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 me pillo. Ve, espérame que se me voló este perro. Ay, no me toque, no me toque. Oiga, usted qué hace en la calle, ah, ah. Ay, no, no, yo me devuelvo sola, ah. Vámonos pa' la casa, yo no sé usted cómo se voló, quién lo dejó salir, ah. Chido hermano, usted no vio salir a Peluche, imagínese que me lo encontré en la calle. No, 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 yo no lo vi salir. Vea hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo se lo voy a dejar pa' que esté más pendiente de las cámaras. No, 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 yo qué me voy a quedar con Peluche, no, 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 me gana esto. Entonces, ¿qué hacemos? Me lo va a dejar volver a salir. No, 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 ¿cómo le ocurre? No, vea. Atrás, atrás, en su pieza. Allí hay mucho espacio. Ay, no, yo he empezado a poner el muñeco. Ay, no, yo quiero irme. Ay, no, ponme nada, ¿cómo hago? No, venga, venga, que yo me quiero ir. Ayúdame. Muy bien, Peluche, muy bien. Papá, lo amo. ¿Y a su mamá le gusta? Pues no sé. Es un accidente temporal. No, 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 no. Mamá. ¿Qué? Pelú, le está dañando los trabajos. Ja, ja. Mamá, ¿usted se puede quedar con Peluche? No, yo no puedo tener che trabajo. Venga, yo empaco el perrito. Ya que su mamá no deja... Dejarlo en la casa, me lo dio pa'l trabajo. Uy. Eh, ¿qué más, hermano? ¿Eso qué hace con ese perro? ah bien que me no me dejaron dejaron la casa ah venga venga empaquenlo allí vamos venga venga vamos vea que yo ahí tengo espacio donde quiere donde donde no 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 diga este no como a meter el perrito ahí eh buenos días rayita como esta pues que mas mija vea la sorpresa que le tengo vea pues vea ay que cosita divina ay Ay, ¿cómo se llama? Peluche. Hola, peluche. Ministrollita, se lo voy a dejar un momentico. Ay, ¿ya quién trajeron acá? ¡Qué pereza! Vamos a ir por acá, la cuña. ¿Qué, hermano? ¿Si no me tienes desayuno? Me tienes desayuno. Ah, bueno, mijo. Vea, vea lo que le traje. Peluche. Está bonito. Sí, está bonito. ¿Qué pasa, hermano? Es que no me lo puedo quedar. No, no, no. Ah, bueno, gracias, hermano, pues. Entonces hablamos. Hablamos, chao. Habla. 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 Gracias por ver el video.